¿Qué pasa con los delincuentes? Debido a los constantes asaltos a mano de delincuentes que se hacen pasar como repartidores del Iberi, el municipio de Miraflores ha propuesto implementar el empadronamiento de todos los trabajadores y la colocación de GPS en cada motocicleta. Y lo que estamos buscando es justamente identificar a las malas personas que son delincuentes que entran al distrito. Muchos de los que están acá trabajan correctamente, pero también los delincuentes utilizan este tipo... Se camuflan. Se camuflan como deliveries para poder hacer el tema. La intención para nosotros es la reducción de la delincuencia. Y están controlando que tengan correctamente la documentación y también las motos, que tengan estas mochilas en orden también. Exactamente. Lo que buscamos es que se cumpla la ley. Buscar reducir la delincuencia. El alcalde Miraflorino, Carlos Canales, indicó que con ayuda del GPS se tendría un mayor control de los trabajadores del Iberi. Nuestra intención es ordenarlos. ¿Con qué? GPS. Se entran a mi distrito y nosotros ya los podemos mapear, saber dónde están. Y vamos a implementar a través del empadronamiento también unos QRs y estamos evaluando el tema hasta de chaleco. Explicó también que para esta medida vienen reuniéndose con representantes de las diferentes empresas de delivery para tener un mayor control de los trabajadores de estos aplicativos. Por eso nos hemos reunido con todos los representantes de las empresas que hacen delivery y también con el Comité de Restaurante de la Sociedad Nacional de Industria buscando una solución. Acá lo que queremos es que todas las personas que transitan por nuestro distrito cumplan con la ley, que sean personas correctas. Promovemos el trabajo, pero no queremos que se camuflen como entrega de productos. Salimos a las calles y nos encontramos con opiniones divididas respecto a esta medida. Bueno, por mi parte me parece que no, pues, como algo incómodo porque ya uno trabaja personalmente y que lo estén a uno vigilando así, me gustaría, pues. Sería hasta mejor para nosotros. Nos brinda algo de seguridad también. ¿Los perjudica de alguna manera? Sí, claro, porque nosotros manejamos en todos los distritos y nos dificulta, o sea, entrar acá a Miraflores porque nuestro trabajo es rápido y salimos de los lugares rápido y nos vamos para otro distrito. Bueno, bueno, yo lo veo normal. Deberían hacer eso para evitar tantos robos que hay, pues, también, pues. La inseguridad y la delincuencia, pues. Según información que nos brindó el alcalde, son alrededor de 15 mil motociclistas delivery que circulan en el distrito.